Ya es tarde, no digas nada más Ya sé que es tarde, y para dar mi error Antes tú me querías, ahora te quiero yo Descubro que mis labios susurran, tú me han oído Escuché mi vida contigo en tu vida Detuve entre mis brazos y no quise ver que fuimos más En mi voz, en mi voz, en mi voz, en mi voz, en mi voz Porque si un niño destruo, me da cuenta tarde Y para dar mi error Antes tú me querías, ahora te quiero yo ¡Gracias! 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 Que sin ti me derrubo, me da cuenta tarde Y para dar el miedo, a mi esto me diría Ahora te quiero yo